Creo que ahora sí tocamos fondo, lo hemos venido anunciando, lo hemos venido advirtiendo. El Caribe ha cesado pagos ya a dos operadores, hoy compra en bolsa una energía más costosa. El primer año, estamos pagando la energía más costosa del país. Lo segundo, pues estamos muy cerca ahora sí que se apague la región Caribe colombiana. La región Caribe colombiana es casi una cuarta parte del país. Espero, estoy seguro, que el presidente de la República no va a permitir que se apague la región Caribe colombiana y si es necesaria la intervención con manos fuertes, hay que darla ya.